¡Hola! ¡Dios santo! También me da gusto verte. ¿Estás ocupado? Muchísimo. Bien. ¿Vienes conmigo, por favor? ¿Sabías que el comité de socios será encabezado por el mismo señor Alan? Oh, tú trabajabas directamente con el señor Alan, ¿no? Sí. Dime, ¿qué piensas sobre él? ¡Es un desgraciado pedante, pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura sin valor! En sentido figurado. ¿En serio? ¡Qué delicia! Por aquí. Perdón por interrumpir su junta. Señor Alan, ¿recuerda a Fletcher Reed? Oh, sí, sí. Qué gusto verte, Fletcher. Por cierto, esta tarde iré a verte al juzgado. He escuchado cosas buenas sobre ti. Bueno, Fletcher, he estado diciéndome todo lo que piensa de usted. ¿Por qué no se lo dices al señor Alan? Bueno, ¿qué opinas de él, eh? Es un desgraciado, pedante, pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura sin ningún valor. En sentido figurado. Es lo más gracioso que he oído en mi vida. ¡Eres fantástico, Reed! ¡Disfruto el sentido del humor! ¡Eres fantástico! ¡Ahora con Simmons! ¡Simmons está viejo! Debió retirarse hace años, pero no puede quedarse en su casa porque odia a su esposa. Ustedes la han visto en las cenas de Navidad es la que se embriaga y luego le dice, ¡Cretino! ¡Y tú, Tom! ¡Eres el más arrastrado que conozco! ¡Has estado tanto con el señor Alan que ya no sé dónde acabas tú y él empieza! ¡Es increíble! ¡Tú tienes mal aliento por una gingivitis! ¡Tú eres impotente! ¡Tu peluca parece un animal que mataron en la carretera! ¡No sé si peinarla o agarrarla con una pala y enterrarla con cara! ¡Pérdedor! ¡Idiota! ¡Pelele! ¡Degenerado! ¡Mujerzuela! ¡Es increíble, amigo! ¡Es lo que es lo que la compañía necesita! ¡Un poco de irreverencia! ¡Bien! ¡Nos vemos, cara de pepino! ¡Cara de pepino es irreverente! ¡No lo pierdan de vista, eh! ¡Cara de pepino!